¡Suscríbete al canal! Este gran grupo humano invita a tiempo extremo a unas actividades de rapé en la playa, en la herradura, al costado mamás del salto de trailer. Chicos, muchachos, niñas, y lo más bonito, un grupo fraterno, un grupo que se protege entre ellos, y claro, está muy importante el tema de la seguridad. En un momento se le quita involucrar también a Richard con el deporte, pero ustedes saben, Richard, Richard, el terror de la niña. No te cuento más porque todo lo vas a ver aquí en Tiempo Extremo. Tiempo Extremo Tiempo Extremo está en la herradura para ver rapel, sí, la adrenalina, la bajada básica en lo que es rapel, con el club de los exploradores, y acá está Daniel López y su gente que se separa para esta gran aventura, esta emoción. Tiempo Extremo vive la aventura, Tiempo Extremo sigue el camino, Tiempo Extremo allá vamos. Tiempo Extremo 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 Tiempo Test Tiempo Extremo Si, estamos en la radura con el Club de Estadadores, acá con Daniel. Daniel dime, ¿qué hable hoy día? Aquí vamos a hacer una práctica de rappel inicial. O sea, esto es una práctica que dirigimos siempre a gente que recién se inicia en el rappel. El rappel es el descenso que hacemos con cuerdas por acantilados, ¿no? Ahora, lo primero que vamos a hacer es utilizar este poste como base. Entonces vamos a hacer una cuerda y vamos a hacerle un par de nudos de Jimena. Le llamamos nudo de Jimena esto. Es un nudo muy sencillo, más efectivo que el nudo de ocho que algunos lo van a conocer. Que se hace de esta forma nada más. No utilizamos las puntas para nada. Y crea unas gafas sólidas donde vamos a colocar después los mosquetones para sujetar las cuerdas. Sí, sí, dime, Daniel. ¿Qué hay que hacer ahorita? Bueno, ahorita vamos a lanzar otra cuerda para tener otra línea que es para el otro punto. Él se va a poner un sillarín con una cuerda. O sea, en vez de usar un arnés comercial, él está improvisando un arnés con esa cuerda. Es una técnica, digamos, de emergencia. ¿Y uno sillarín? Se llama sillarín. En este caso el sillarín que usamos es silla suiza. Y allá le están poniendo a rancha un arnés comercial. Que se utiliza más que nada para espeleología y para rescate. Que nosotros utilizamos esto para los temas de instrucción. ¡La otra mano más adelante! ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Cansado. Adolorido. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! Daniel, cuéntame sobre la seguridad para estos eventos Bueno, básicamente el tema de papel es un tema de seguridad Pero aparte siempre, a toda nuestra seguridad llevamos botiquín Este botiquín que usamos, por ejemplo, mira, es un botiquín básico De repente lo pueden enfocar un poco acá Mira Lucho, por favor, le toca al botiquín básico Gracias 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 Ahora vamos a hacer una demostración de papel invertido Se utiliza más que nada en escenología a la hora que se introduce en la caverna Y otra vez estamos acá con Ivancito Sí, acá, Iván Iván, ¿qué tal este experiencia hoy día acá en la herradura? Bueno, acá, este, practicando rapel En realidad este rapel es bastante básico, sencillo ¿Qué Ivancito? Son los 6, 7 metros, yo esperaba unos 300 metros ¡Ah, su 300 metros! ¡Qué humilde es Ivancito! ¿Pero qué más? Pero bueno, pues, igual, ya vamos a ver si, este, aunque sea nos rasgamos algo Terminamos con algún golpe, porque si no es golpe no hay emoción Acá está la hinchada, llegámonos, que están llegados, mirá ¡Uy, qué hay! ¡Ivan, Ivan, Ivan, Ivan! Sí, del Club de Afroladores, Club de Afroladores de acá con Ivancito Que se va a lanzar Sí, 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 vamos a buscar emoción Y nada, a ver, que nos salga esta vez ¡Ivan, Ivan, Ivan, Ivan! ¡Tiempo extremo, allá vamos!